Cuba Información Bueno, pues seguimos conversando con Isabel Moya Richard, que es directora de la Editorial de la Mujer y vamos a hablar sobre periodismo en Cuba, sobre cambios en el periodismo en Cuba, sobre los nuevos tiempos, sobre el IX Congreso de la UPEC, que es la Unión de Periodistas de Cuba, que está ahora mismo precisamente en el Congreso, porque como nos explicabas, el Congreso no solamente se va a realizar, se va a desarrollar en La Habana en julio de este año, sino que todo el proceso de asambleas provinciales anterior se considera también el propio Congreso, ¿no? Bueno, ¿tú crees, Isabel, que va a cambiar mucho en el periodismo cubano después de este Congreso? Mira, yo creo que el periodismo cubano está urgido de cambios más allá del espacio del propio Congreso. Es algo que reclaman los periodistas, que reclama la sociedad cubana y que incluso diríamos que los propios dirigentes de la Revolución también están reclamando ese periodismo que necesitan los momentos actuales. Pero yo creo que este análisis que se ha venido realizando por todo el país, siente una plataforma para vernos por dentro, es decir, cuáles son los problemas que existen al interior del sector y también de qué manera se articulan estos problemas con toda una serie de concepciones, en mi opinión, erradas, acerca de cuál es el papel del periodismo en la sociedad hoy, porque debe convertirse, pienso yo, en un espacio para debatir, problematizar y repensar la sociedad cubana. Así que realmente ha sido un momento muy bueno, con una mirada muy crítica, muy autocrítica. Y sobre todo para mí lo más importante es que el Congreso, desde la base, sirve de camino y de escala. Es decir, no es solo hacer un diagnóstico o una catarsis de lo que no funciona, sino sobre todo cómo hacer para ese periodismo que todos reclaman que quieren y que no tenemos. Yo, sobre este tema hemos hablado en bastantes programas, y además yo creo que en los últimos programas parece como que es un tema recurrente, no solamente por el Congreso, sino por la propia temática. Y además porque en Cuba Información analizamos precisamente la manipulación mediática contra Cuba y yo creo que también el propio periodismo cubano requiere un análisis precisamente porque aquellas fallas del periodismo cubano pueden incluso, a veces, ayudar a la propia manipulación de los grandes medios internacionales. Por ejemplo, los silencios. Sí, mira, no es suficiente contener la verdad si no sabemos presentarla. Y en el caso de los silencios yo creo que, aunque es cierto que en determinado momento todo lo que ha tenido que ver con el bloqueo y con la propia manipulación, en algunos sectores que han tenido que ver con el periodismo, se ha esgrimido como un pretexto para esperar el momento oportuno, creo que hoy el desarrollo de las nuevas tecnologías nos pone ante el reto de que no hay momento oportuno, de que ahora es el momento, el aquí y el ahora. Lo que hay que hacerlo con profesionalidad y con ese apego a la verdad que yo creo que ha caracterizado al periodismo revolucionario cubano. Yo con relación a este tema estuve, bueno, he estado mirando aquí un poco parte de las intervenciones de los periodistas en este congreso y bueno, traigo aquí algunos apuntes que me han llamado un poco la atención, por ejemplo, sobre la interrogante que expresó José Alejandro Rodríguez, columnista de Juventud Reverde, donde hizo una pregunta, le preguntó a los participantes que qué periodismo requiere el socialismo cubano, ese que transita por tiempos de cambio para fortalecerse. Eso fue algo que, bueno, dentro de la asamblea estuvo en debate ante los 400 afiliados de este congreso. También subrayó que, por ejemplo, que se necesitaba un periodismo menos tutelado desde el punto de vista institucional, algo que fue coincidencia en muchos de los planteamientos surgidos en el encuentro. Abordó y subrayó, por ejemplo, que la prensa tiene que ser un organismo vivo, que refleje los contrastes de nuestra sociedad y que sirva de causa a la confrontación de las mejores ideas revolucionarias. Y la posibilidad de incorporar en los medios de comunicación a las nuevas formas de gestión económica que emergen en el país. Así como también señaló que para librar la batalla mediática es recomendable que el dinero que se destina a la comunicación se considere como una inversión y no un logro, y no como un gasto. A mí me llamó la atención, en este congreso, por ejemplo, la intervención, por ejemplo, de la juventud, como el caso de Josley Carrero, una joven figura de la televisión cubana, que inició su intervención en la asamblea del noveno congreso que se está llevando, que una de las fases terminará el 14 y 15 de julio próximo, comentó que hay que volver al periodismo. Noticia es lo que necesita el noticiero. Imposible hacer un buen periodismo si no cambian los contenidos. Precisamente había subrayado una de las cosas que tú decías ahí, y es la frase de José Alejandro Rodríguez, que es quien lleva la columna Acusa de Recibo, en Juventud Rebelde, que es una especie de espacio de feedback con los lectores, y la frase, Cuba necesita un periodismo menos tutelado. Eso, Isa, ¿qué quiere decir eso? Mira, Pepe Alejandro, que además es el Premio Nacional de Periodismo José Martín, se refiere sobre todo a un periodismo que responde muchas veces a la institución, institucionalizado, a partir de poca investigación, de apegado a la fuente, lleno de notas informativas, que necesitamos sin duda transformar. Yo creo que hoy uno de los grandes desafíos es articular las necesidades sentidas que tiene la población de información, de debate, con las necesidades que los propios medios tienen como agentes socializadores. Por eso Pepe hablaba de cuál es el modelo de periodismo que necesitamos hoy, y cómo además es, y lo decía al principio, urge. O sea, no hay mucho tiempo para teorizar. Hay que hacerlo, y por supuesto, con responsabilidad, con compromiso, pero también con riesgo. Yo considero que el periodismo cubano está en un proceso, ya lo dijo el presidente cubano, Raúl Castro, o sea, un proceso necesario de transformación, donde no haya temor a exponer todos los aspectos que están en la sociedad cubana. Hay que quitarle esos tabúes, el secretismo, esos criterios de seguridad que también lastran el mismo desarrollo, el mismo dinamismo de la prensa cubana. Yo particularmente considero que el periodismo debe estar encaminado a exponer todas las contradicciones que existe en la sociedad cubana, que haya un periodismo más en la calle, más encima de los problemas, y que eso origine el debate, que origine las reflexiones oportunas, y que posibilite el mejoramiento, ya no solo de la prensa como tal, sino el mejoramiento de la vida y de la participación de las personas en la sociedad de forma consciente. O sea, que la gente vea reflejada en la prensa su cotidianidad, los problemas, y que esto origine el debate necesario para rectificar, mejorar y solucionar las cuestiones sociales. Y desde el punto de vista internacional, pues también que haya una... Considero que es necesario estar más activo en cuanto a una serie de noticias que se van, que se originan diariamente, y que parece ser, por lo menos dentro del país, que la gente o la sociedad se entera un poquito más tarde, o un poquito más tarde que cuando aparece por otras vías. O sea, que en Cuba hay muchas personas que se la ingenian para coger noticias de aquí y de allá, y cuando viene a ver esa misma noticia, que ya él sabe, Concho, aparece en la prensa varios días después, o dos o tres días, o no aparece. Y entonces, un poco que sirva la prensa para el debate, para la reflexión, para buscar también todas aquellas fórmulas que den por resultado el mejoramiento social, el mejoramiento humano, y que la prensa sea un reflejo, precisamente, del quehacer real de la sociedad cubana. Yo creo, sobre todo, Lázaro, que no significa solamente hacer crítica, aunque tenemos que hacer mucha crítica porque tenemos muchas cosas que perfeccionar. Significa también saber presentar todo lo que hemos logrado. En determinados momentos, el lenguaje lleno de clichés, con apologías, etc., no nos permite conectarnos con las muchachas y muchachos que hoy reciben como natural toda una serie de logros que sus mayores, que otras generaciones, que sus padres, sus madres, han logrado. Entonces, yo creo que también está el desafío de reconocernos, de mirarnos también con orgullo, pero saberlo hacer y saberlo decir, porque si no, nos alejamos. Se siente como algo panfletario, vacío. Sí, claro. Y ahí también está el problema del exceso de triunfalismo en algunas ocasiones. Yo veo necesario, es una lucha, esto es una lucha permanente, ideológica, política, ideológica, y es necesario que la sociedad en su conjunto y particularmente las generaciones jóvenes conozca, no sé si se divulga debidamente, los dramas humanos que hay en las regiones de nuestro entorno. Y que esos dramas humanos, ¿quién lo produce? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué permanecen? Y la lucha de pueblos por disminuir, por ejemplo, esas grandes brechas sociales que hay, esa inequidad que hay, tanto de género como de etnia, de todo tipo, y la tenemos cerca, y eso parece ser que no se reproduce. La gente en Cuba tiende a idealizar, en algunos aspectos, otros escenarios, otras sociedades. O sea, que no llega cuando uno habla y habla con gente, pues nota que hay una incomprensión o un desconocimiento de lo que sucede realmente más allá de nuestra frontera. Entonces eso hay, yo digo, de alguna manera hay que reflejarlo, hay que divulgarlo, analizarlo y a través de eso el debate y la reflexión. Gracias.